Jesús nunca nos ha abandonado, Él está siempre con nosotros, lo atestigua en la fe y la ciencia. Él es la vida, Él es la verdad, Él es la vida. Jesús te espera el próximo 16 de noviembre, 12 horas continuas, 6 de la tarde, Hora de Colombia. Búscanos en nuestras redes sociales, Comunicadoras Eucarísticas, para que conectes tu mirada con Él. Nadie mejor que Él entiende el lenguaje de tu mirada. La vida, Él es la vida, Él es la verdad. Os aseguro también, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!